El pez cebra o danio cebra es una especie de pez relativamente social, pacífica, resistente y fácil de mantener, pero también puede mostrar un comportamiento agresivo hacia especie de peces de aletas largas, coloridas y de movimiento lento, así que algunas veces se le puede ver mordiendo aletas de otros peces. Como es un pez de cardume no le va bien criándolo solo, ya que esto puede causarles estrés, provocar enfermedades o volverlos menos activos, y opten por pasar el tiempo escondidos, es preferible mantenerlos en grupo de 6 o más peces. El danio cebra se puede encontrar en muchas variaciones de color al haber sido modificado genéticamente para cambiar su apariencia, siendo los colores más comunes el color rojo, amarillo, azul y verde. Si se cuida correctamente, un pez cebra puede vivir hasta 5 años, y cuando está completamente desarrollado generalmente mide entre 5 y 7 centímetros. Evitemos poner cebras danios en tanques demasiado estrechos, ya que se sentirán demasiado ansiosos o estresados, manteniendo áreas abiertas para nadar, dejando espacio cerca de la parte superior del acuario, pues los peces cebras nadan a gran velocidad casi todo el tiempo, por lo que merece la pena conseguir un tanque largo, además de una tapa para el acuario para evitar que salten. Los peces cebras son omnívoros, por lo tanto un alimento en escamas de alta calidad ayudará mucho a los peces, aunque también les encantan los gránulos o copos y verduras frescas. Si bien muchos cebras danios originales al principio fueron capturados en el medio silvestre, que en la actualidad casi todos los disponibles en las tiendas de acuarismos se han criado en cautividad o en granjas de peces. Debido a esto, se adaptan a una amplia variedad de tipos de agua. Al seleccionar compañeros de acuario para los peces cebras danios, opte por especie de peces que no sean más grandes o más pequeños que ellos. Ahora sí, estos son los peces que son compatibles con el pez danio cebra. El pez molly, de naturaleza pacífica y fácil de mantener, aunque en algunas ocasiones puede mostrar signos de agresividad hacia otros peces. Se recomienda mantener al menos un macho y tres hembras en el acuario. Estos peces pasan la mayor parte del tiempo en los niveles medio y superior del acuario. Se reproducen fácilmente y pueden parir entre 20 a 60 levines. Pero en acuarios comunitarios con poca vegetación o escondites, es difícil que las crías prosperen. El pez monjita es un pez fácil de mantener. Al haber sido modificado genéticamente, se puede encontrar en diferentes colores. No es recomendable mantenerlo con peces de aletas largas como el pez ángel o el pez beta, ya que a estos peces les gusta morder las aletas de otros peces. Se mantiene mejor en grupo de seis o más peces. Esta especie prefiere una iluminación tenue y un acuario plantado con espacios abiertos para poder nadar. La locha culi es un pez pacífico que requiere de acuarios de agua bien oxigenada. Para sentirse a gusto se mantiene en grupo de seis o más peces de la misma especie. En la naturaleza este pez vive en lugares con aguas claras de movimiento lento y que tienen un fondo arenoso. En los acuarios se esconderá y descansará durante el día, saliendo en las noches para buscar trozos de comida en el fondo del acuario. Esta especie de pez es propensa a la enfermedad del punto blanco. El pez gupi es muy conocido en el mundo de la acuariofilia, puesto que su cuidado no ofrece grandes dificultades y se reproducen con mucha facilidad. Son bastante pacíficos, aunque hay que tener cuidado con sus compañeros de acuario, ya que tienden a morder sus grandes y coloridas colas. Pueden estar nadando activamente por todo el acuario. Si un gupi se encuentra parado en el fondo del tanque, es señal de que podría estar enfermo. El pez plati son peces coloridos y muy curiosos. De hecho, lo primero que hacen al entrar a un acuario nuevo es explorarlo todo en busca de algas y de vegetales. Lo ideal es conservarlo en una proporción de 3 a 4 hembras por cada macho, para evitar enfrentamiento entre los machos o el constante acoso a una hembra. El pez cola de espada son peces activos y buenos nadadores. Suelen competir los machos entre ellos por el dominio de las hembras. Su jerarquía se basa en un macho dominante. Son habitantes habituales de la zona media y superior del acuario. Pueden llegar a vivir en buenas condiciones hasta 5 años. El tamaño del acuario ideal para este tipo de pez es a partir de 100 litros. Las corridoras como peces de fondo son pacíficos y de bajo requerimiento. A las corridoras le gusta buscar comida en el sustrato del acuario, lo que las hace muy útiles para recoger las sobras y mantener el acuario limpio. Lo que reduce la posibilidad de que se experimenten elevaciones de amoníaco debido a las sobras podridas. Las placas que cubren su cuerpo lo protegen de ataques. Mantener al menos 6 de estas especies en el acuario. Los otocinclus son peces gregarios. Se recomienda tener un pequeño grupo dentro del acuario de entre 6 u 8 ejemplares. El acuario comunitario debe recrear un biotopo amazónico. Con una buena cantidad de plantas de acuario de hojas anchas que faciliten el crecimiento de algas y que proporcionen cobijo, ya que esta especie es bastante tímida. El gurami enano. Es como especie tímida al principio, acostumbrado a esconderse entre las plantas hasta que se adapte. El macho suele ser un poco territorial. Cuando se mantiene en acuarios mayores a 150 litros con otras especies pacíficas de la comunidad, los guramis enanos por lo general no causan ningún problema. El pez barbo cereza. Al contrario de otros miembros de su familia, estos peces no son problemáticos con respecto a los demás habitantes del acuario comunitario, pero los machos tienen tendencia a mostrarse agresivos entre sí. No son peces de cardumen, pero deben estar en grupo de por lo menos 5 individuos, y de preferencia en acuarios mayores de 100 litros con plantas. El pez rásbora arlequín. De naturaleza tranquila. Debe mantenerse en grupos grandes, de lo contrario se vuelven tímidos. Prefieren los niveles superiores y medio de la columna del agua. Este tipo de pez no exhibe comportamientos territoriales. El pez engler. Algunos acuaristas los consideran como una especie de gupi. Son de naturaleza pacífica y los machos no son territoriales. Son muy activos por lo que cuando crezcan o alcancen la edad adulta requerirán de un acuario espacioso donde poder nadar. Estos son algunos de los peces que no son compatibles con el pez hebra. Recuerda siempre hacer supervisiones al acuario comunitario durante las primeras 48 horas de haber introducido un nuevo pez, a fin de evitar posibles agresiones. Esa es toda la información que les traigo por el momento. Gracias por ver el video y no te olvides de suscribirte.